Hola, buenos días, mi nombre es Catalina y hoy les voy a hacer un rico pato a la naranja y los ingredientes son, pato por supuesto, vinagre, 10 pimientas y 3 clavos y un pedacito de canela y miel y soya y por supuesto la naranja, voy a utilizar 3 naranjas, el jugo de 3 naranjas y la cáscara de una toronja y ahorita lo vamos a poner todos los ingredientes a cocinarlo, bueno aquí ya vamos a exprimir las naranjas, como se acuerdan que les dije que le iba a poner 3 naranjas, la estamos colando porque ya ve que tienen sus semillitas y así todo el jugo, estas son todavía las últimas naranjas orgánicas de mi huerto las estoy aprovechando ahorita para, pues para hacer este rico pato a la naranja porque pues ya no voy a tener verdad y no hay como la naranja orgánica, para que esté el mas rico lo que uno hace, miren cuanto jugo sale, aquí, bastantito juguito, yo sé que ustedes ya lo han hecho verdad, pero a lo mejor de otra manera y yo pienso que si de otra manera, pero si quieren hacerlo, háganlo a mi manera, van a ver que rico les va a quedar, estas van a decir Catalina tenía razón, y así vamos a necesitar nada más de la toronca, son las puras cascaritas, con unas tres vamos a necesitar, no más, aquí ya tenemos dos, con estas tres y no necesitamos más, les quería decir que para acompañarlo voy a utilizar esta, esta pasta, esta pasta es bien deliciosa, esta es pasta de espinaca, yo nada más le voy a poner sal, ajo, crema y por supuesto aceite, y es lo único que voy a necesitar para hacer esta pasta, para acompañar mi rico pato, y ahorita ya vamos a poner todos los ingredientes en la cacerola, vamos a poner el pato, se pone así, va el jugo de la naranja, que ahorita se acuerda que la estaba exprimiendo, va el pedacito de canela, los diez pimientas, y los tres clavos, vinagre solo va a servir un poquito para que agarre muy rico el sabor, miren, así, así, poquito, la soya, es la que le va a dar un rico sabor, ustedes le pueden poner la que ustedes quieran, yo con esta tiene, ya si miran que le hace falta, pues le pueden poner más, y miel, la miel da un riquísimo sabor y ahora el pato, miren, así le ponemos la miel, así, ya con esta, y ahí van las cáscaras de toronja, para que dé un muy buen aroma también, y ya, nada más se le prende aquí, y la vamos a dejar, a fuego medio, por una hora, y lo checamos para atrás, así quedó nuestro rico pato, ya está listo, ya le vamos a apagar, y lo vamos a dejar un ratito para que se enfríe, y ahorita lo que vamos a hacer, es la pasta que ya les había dicho que iba a hacer, yo les voy a decir como la hago, le pongo el agua, un chorrito de aceite, así, para que no se pegue la pasta cuando no la pone, sal, así con este es suficiente, y le pongo ajo, ahorita le voy a poner la mitad, ya después, le pongo la otra mitad, así, la revuelvo, yo ya la tenía caliente el agua, ahorita voy a la pasta, si la hayan esta pasta, cómprenla, porque no es una pasta normal, o sea, de harina no, es de espinaca, a mí me fascina, yo sé que a ustedes también, me va a gustar cuando la, bueno, si no es que no la han comido, verdad, pero si no, pues busquenla y verán que les va a gustar, y aquí la dejamos, por cinco minutos, ya le vamos a poner la crema, miren, como ya está listo aquí, entonces ahora va la crema, y la vamos a menear, si ustedes la hacen, les va a fascinar, porque como es de espinaca con crema, miren, que riquísimo, se mira, se ven, ya ven que como tiene ajo, también da más rico sabor, y ya, es todo, y ahorita le vamos a apagar ya, ya así quedó nuestro rico pato, vamos a cortarlo para probar, ya vamos a servirnos para probar, miren, así quedó nuestra rica pasta, con crema, deliciosa, miren, díganme si no se les antoja, a mí me fascina bastante esta pasta, y el pato, ni se diga, miren, miren que suave queda, suavecito, miren, está bien cocinadito, les quería decir, está excelente, háganme mi receta, esta, y les voy a fascinar, se las pueden dar a los niños, porque ahora no le puse nada de chile, ni nada, sigo probando, les quería decir, que si les gustó mi video, denmele like, y si no, también denmele like, lo importante, se like, nos vemos, bye, cuídense, les quería decir, que me hice esta agua de, chocolate, con chía, después subo un video, para que sepan, como la hago con leche, bye, mmm,